Bueno, esto demuestra que la marcha del TIPNIS tuvo tinte político, que manejaron organizaciones no gubernamentales y que lamentablemente no tenía un fin medioambiental como se manifestaba y menos de los derechos de los pueblos indígenas. Esto demuestra que el sentimiento de nuestros indígenas en el Oriente Boliviano es completamente diferente al que nos hicieron ver en la oportunidad cuando turistas, activistas de las ONGs y gente de todo tipo estaba en esa marcha creyendo precisamente generar malestar en territorio boliviano. Esto demuestra que la población del TIPNIS está con el proceso de cambio, respalda precisamente nuestro gobierno porque es un gobierno de los indígenas. Tenemos varios diputados indígenas de diferentes culturas, nacionalidades que forman parte de nuestra fortaleza, de nuestra identidad y que se ratifica, se demuestra que entre hermanos estamos avanzando en la construcción de este proceso de cambio.